No hay razón que no se cumpla, no hay acción que no destruya Aquí andamos en patrullas, yo sigo siendo el instructor El virus sigue infectando, aquí sigo laborando Soy de los que se quedaron, al circo se le va a esperar El diablo si se aparece, pa' que no tengan pendiente No somos gente corriente, somos de la misma gente Nos dedicamos a chambear Y así suena, Grupo Clasificado Con la mirada en el franco, tengo nivel y respaldo Soy gente del mayo flaco, ando al millón con su papá Los pasajes recordamos, a los torres y a los machos El gordo de polegado, ha puesto todo pa' ganar En la mesa hay un veintiuno, el blackjack está seguro Soy el instructor en uno, sigo firme con Rodrigo Entra acá, sigue en Culiacán